¡Aquere ogua! ¡Ogua! Hico y zikaide tu kare akega Cala gereon e monorea vena Fía moana que aporotore onatzen Y gafono vape un gaj Y gafono... Choqueera... Choqueera... Hico y zikaide tu kare akega ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Wamboy, wambos, wamboy, ecoria, germane, niura a tomo kirawek, muna makiria, leusosa. Meza, meza, kamona, no sito me risidiye u monego. Meza, 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 musadino, no sito me risidiye u monego. Legi motu we to Steve says, skin, gratis, asante. Motu we to Michael Joy, leusosa. 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 Caiga agüito ni a que pudiera oír Si, si, da que corvo, te llamo en agua y vendo Que, en fin, que son oca, que, oca, tiene el aire Que, ya, mué, da, cum, a que suda, tan, gombe Durango no mage, en el abogio, sacana Oh, le oiga, despe, kagia, da, getiro Oh, le oiga, despe, kagia, yes, madame Y, que, en vez, a apurear, ni en ducha cabera Yo, caga, no, yomba, venga, con el sio de O, cato, y en el sio de, darío, que, era, yo, no, y, né Quien da aca, gana no behöver, quien da aca, gana no ai se hiré ríe o gué Ó, le oga, le oja, y mbe, el oja Tu, veta, e mbe, el oja, y mbe, el oja, ni en el sio de Oja, le oja, va, le oja Conocer a pebre por todos. 92.2, 92.8. Ella es un salsa. Aún nuhako. Aún nuhako. si si ya goti de moana wanda namo wongo mami wanyo rara wé oti naga kwanyu bogadizandena vena tenegu wakotoare tobe sotoreore izi idio kadori akwanyu tobe sotoreore izi idio kadori akwanyu wé mabala oh ini ya jenga si si denge korbo se no kuenta wa ya vendo nye nye sonokan kyu ga chende aire ken jamueta kumage kuzasangombe tobe enkoromage le da bohiyo sakana oore oigan de te kagiata getiro oore oigan de te kagiata getiro oiii mozato mozato kai ooo ooo mb ndo ee Na wali kuzumeza wakakulea Na wali kuzumeza ukaenda ngambo wabongo Uliparudi Nairobi ulipaka kazi Na zahanza utakite na kuahona Wakitu mambaru wakuchoka Nairobi Majibu yako kuzema muna nisugu wabure Majibu yako kuzema muna nisugu wabure Oh yes Kuzema muna nisugu wabure Kuzema muna nisugu wabure Ginguwa ni ni Hikiima watoto hakienda Nairobi Hawawejiku mbuka watazi sana Mama yo Mama, eh, eh, se wa nalia, Mama, eh, se wa nalia, Uratha, eh, na nunika, Uratha, eh, eh, na nunika, Irani, eh, se wa sanga, Irani, eh, se wa sanga ¡Vamos! Una tembre ya, una tembre ya Yo yo toca ahora que gai Mamá, eh, no te van a liar, mamá, eh No te van a liar, hura da, eh, eh No te van a liar, hura da, eh No te van a liar, hua da, eh Te van a liar, hua da Voa la ya Fuera, hua da, eh La ya Lo van a liar, Wilco งának La nicussion Onse que realmente a don't move the boy do you do we are gentlemen yeah i don't have a post your guillemeteria vizurika okay nothing in the kitchen es el momento y 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 Asante Tone Mutana MC Chapate Kude kwa wabu kwa mwagi Leudhiete kude kwa tiktok ya mudo wetu kamana waje Kude kwa wabu 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 k Canta de tiro donde muerte Tan agaso donde voy a abajo Eta muño en el día de aquí aunque Eta muño en el día de aquí aunque Un par de pucaturas El cintor del yo Para que llena a alguien Esta puerta está venezolana La piedra está venezolana ¡Suscríbete al canal! 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 Ina si a te, si a ta ca me, ne si a lo me, u matané, le guaro me, a u, ne otoré, le guaro me, a u, ne otoré, mo me jaga. Que se a te, si, a tu, si a ta ca me, u, ne otoré, le guaro me, a u, ne otoré, le guaro me, a u, ne otoré, le guaro me, a u, ne otoré, le guaro me. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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